La gobernadora de la provincia, doctora Claudia de Zamora, firmó un conjunto de decretos mediante los cuales autorizó la documentación técnica y la licitación pública para iniciar importantes obras hídricas, viales, energéticas y educativas en Santiago del Estero. En este sentido, la gobernadora autorizó las siguientes obras hídricas, reacondicionamiento de canales y trabajos en el río Urueña y Estación Hídrica Nº 4, Ríos Menores, Departamento Pellegrini. También la perforación entubada en La Florida, Departamento Pellegrini. Este proyecto tiene por objetivo la provisión de agua potable en la localidad de La Florida. En otro orden y con propósito de generar igualdad de oportunidades, comenzarán los trabajos en la Escuela Nº 709 de la localidad de Las Carpas, Departamento Alberdi, que comprende la construcción de cocina, comedor, grupos sanitarios, vereda perimetral y pintura general. Además, la construcción de la Escuela Nº 76, un aula, dirección, depósito, biblioteca, comedor, sanitarios, todos ellos ubicados en la localidad de Punoa, Departamento Loreto. La construcción del Jardín Infante Nº 280, Capullito de Luján, anexo a Escuela Nº 674 de la localidad de Luján, Departamento Guazayán, en donde se realizarán dos salas, cocina y dirección. Por otra parte, en cuanto a las obras viales, se ejecutarán las obras de ensanche de Ruta Provincial Nº 29 y acceso a Maco, Ruta Nacional Nº 9, en el Departamento Capital. Enripiado de Calles de Real Sayana, Departamento Avellaneda, mejoramiento de camino provincial que une la Escuela Nº 321 de la localidad de Nuevo Luján, con la Ruta Provincial Nº 176 del Departamento Banda. Reparación de fondo y protección con gaviones y piedra escollera de puentes en el camino Colonia Doratelares, en el Departamento Salabina. Finalmente, en lo concerniente a las tareas energéticas, se construirá el nexo de red eléctrica para 1.290 viviendas en el Barrio 25 de Mayo Ampliación de la Ciudad de Lavanda y la provisión de energía eléctrica a vecinos de San Vicente, Departamento Silípica, en el marco de la Ley 60730 de Emergencia del Sistema Eléctrico Provincial.